Ja ja, J, 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 J Welcome to the Madness Esto es Deadpool Rap Un nuevo nivel se desata Ah, ah, preparado Porque comenzamos Ah, dentro Heel C, Deadpool se envuelve en el tiempo Camino en la calle con este flow tan violento A lo literal, sangre vuela cuando llego Se camuflan con mi traje cuando desplomo los tiros No hacen falta muchas almas si queremos emoción Mis katanas solo bastan para saltar a la acción ¡Acción! Niños es mejor que cierren bien los ojos Porque vengo muy hypeado pa' dejar mucho desbojo ¡Bum, bum, bam! Empecemos a jugar Me disculpen si me paso porque esto puede estallar ¡Chao! Mis habilidades son realmente impresionantes Nadie ha visto nada igual y tan grande como a mi grande Solo basta un tiro A batidos quedarán enemigos Ya no hay vivos Nadie sobrevivirá We will son mercenarios Yo soy todo un temerario El fucking boss me ha respetado cuando pise el escenario Abran paso al rey que vengo con todo pa' la masa Creo que recito El siguiente serás tú Todos se churran de miedo cuando escuchan Deadpool Abran paso al rey que vengo con todo pa' la masa Creo que recito El siguiente serás tú Todos se churran de miedo cuando escuchan Deadpool Te invitamos que te unas a los X-Men Tus poderes serán útiles para servir al bien ¡No! Jódanse Quieren sacar provecho de mí Pero trabajo solito Yo me puedo divertir Soy mucho más lacra más que Spider-Man y Hulk Superhéroes que me envidian por mi culo Tan cool Yo no creo en nadie Hago lo que a mí me plazca Me hago pajones, cocadas y disparo Que a mis enemigos alcanzan Unirme a los X-Men me la suda por completo Yo soy libre como el viento No quiero perder mi tiempo Quiero beber y rumbear Toda la noche bailar Rodado de lindas chicas Que me la quieran chupar ¡Párenlo! ¡Está loco! ¡Destruido el vecindario! Todos hablan mal de mí por ser un tipo ordinario No me importa, es mi peli Sobre todo, es mi rap El jodido Deadpool desata locura en la ciudad Abran paso al rey que vengo con todo pa' la masa Creo que recito ratatá El siguiente serás tú Todos he chorran de miedo cuando escuchan Deadpool Abran paso al rey que vengo con todo pa' la masa Creo que recito ratatá El siguiente serás tú Todos he chorran de miedo cuando escuchan Deadpool Y esto ha terminado ¡J.R! ¡Que la locura te domine! ¡Woo! Ya, ya, ah, ah Muchísimas gracias por ver este rap de Deadpool Si estás al final de este video significa que te quieres quedar para los saludos, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! César Delgado Mauricio Daimon Alejandro Suárez Y mi página de fans de Facebook JS Music Rap Saludos Y por parte de Twitter le mando un gran saludo a Y estos han sido los saludos de este tema, muchachos Recuerda que si quieres un saludo, un abrazo, un beso sensual Por favor sígueme en mis redes sociales que te dejo en la descripción de este video O te lo dejo estampado por aquí, no sé por dónde es que lo dejé Y si te gustó este video, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales Si tú quieres, coño, yo no te mando Les mando un grandísimo abrazo, Jaifers Por favor, cuídense muchísimo Recuerden que estaré mandando saludos al final de cada tema Así que quédate en todo el video No jodas Los quiero muchísimo Muchas gracias por ver Que la locura te domine Bórralo ¡Suscríbete al canal!